La familia de Eldin Leonel Chocchi exige a las autoridades de la PNC les den respuesta de donde se encuentra, debido a que desapareció desde que fue detenido por agentes de la subestación de San Andrés Itzapa. Los hechos iniciaron el jueves 18 de abril, cuando agentes de la PNC detuvieron a Eldin Leonel Chocchi junto a Milton Nelson Santamaría. Ellos se encontraban en una tienda a pocos metros de la subestación, cuando tuvieron un altercado con agentes, por lo que fueron trasladados a la subestación. Los familiares indican que a las 7.50 de la noche de este jueves, Eldin Chocchi los alertó de que se encontraba detenido y pedía que se dirigieran hacia el Hospital Nacional de Chimaltenango, puesto que su compañero Milton Santamaría había sido golpeado por los agentes y era trasladado grave por los cuerpos de socorro. Esa sería su última comunicación con el joven. A las 7.52 la última llamada. ¿Qué fue lo que les dijo él? De que a él lo tenían detenido y que lamentablemente a su compañero ya lo habían llevado al hospital y que lo sacaron ahí de la subestación de aquí de San Andrés Itzapa. Y resulta que él ya ni amaneció, ya ni apareció. Incluso el jefe de la subestación está mucho menos y no está. Entonces lo más probable es que ellos mismos han de deshacerse de mi hermano porque lamentablemente él se dio cuenta cómo es de que agredieron al compañero, hasta incluso a él. Los bomberos municipales departamentales indicaron haber realizado el traslado de Milton Santamaría, sin embargo falleció al ingresar al Hospital Nacional. La madrugada del viernes se hicieron presentes en la subestación de San Andrés Itzapa agentes de inspectoría de la PNC y el Ministerio Público, quienes detuvieron a cuatro agentes por hechos de violencia y presunta desaparición forzada. Posteriormente fueron ligados a proceso por ejecución extrajudicial y desaparición forzosa. También se sabe que el principal sindicado es el jefe de la subestación, el subinspector Edi Leonel Vázquez Rabanales, quien se dio a la fuga. Lamentablemente pues hay una persona que no se pudo detener ese día. Lógicamente el Ministerio Público está realizando las investigaciones para dar con el paradero de la persona. Este domingo en horas de la madrugada pobladores de San Andrés Itzapa al no recibir información del paradero de Eldinchoc prendieron fuego a la subestación, quedando la seguridad de este municipio en manos de las autoridades municipales. No tenemos a ningún miembro de la policía, entonces ahorita pues a volver a organizarnos y buscarle soluciones al caso. La familia de Eldinchoc, junto a varios vecinos, llevan dos días consecutivos realizando rastreos en varias zonas del municipio. Sin embargo, aún no han dado resultados positivos. La esperanza para los familiares es que la Policía Nacional Civil localice al subinspector Edi Leonel Vázquez Rabanales, quien fungía como jefe de la subestación y actualmente se encuentra prófugo de la justicia. Y se presume que fue la última persona que estuvo con Eldinchoc. Reportado para Noticiero Guatevisión, Emi Sánchez.